Con mucho entusiasmo están a la espera de ser el primer centro educativo de secundaria en el país en recibir la extinción de carbono neutral. Se trata del Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaias Retanarias en Pedregoso de Pérez Celedón. En esta institución se hacen una serie de acciones y trabajos en pro del medio ambiente, por lo que esperan llevar a cabo el acto oficial donde recibirán este galardón. Esperan que se concrete entre este mes y septiembre el acto oficial. Tenemos programado para este año, ya posiblemente iniciando septiembre o finalizando este mes, lograr esa certificación que tanto hemos querido lograr. Durante años, desde el año 2000, este colegio nace con un propósito de decir al mundo que estamos interesados en un mejor ambiente, en un ambiente más sano, en un manejo más equilibrado de los recursos naturales. Y yo creo que ya se está llegando el momento de la recompensa. Se han aportado muchísimos árboles que significan oxígeno para este planeta, producto del esfuerzo, del trabajo que hacen los estudiantes dentro del mismo colegio. Se ha dado procesos de capacitación con talleres durante muchos años y eso ha generado sensibilidad en la población generaleña y fuera de Pérez Celedón. Muchas son las acciones que se llevan a cabo para lograrlo. Ya hay una recompensa. Actualmente tenemos una institución, una escuela de primaria aquí de Pérez Celedón, la de Chimirol, que ya tuvo la carbono neutralidad, la certificación. Creemos que este CTP, pues desde hace años, ya tiene los requisitos para que se logre también esa carbono neutralidad. Sería la primera institución de secundaria del país. En este caso, el CTP ambientalista Isagia Retanarias. Eso va a significar para el colegio una serie de puertas que se abren con organizaciones, con instituciones que están involucradas en el ambiente y que en muchos de los casos financian proyectos. Nosotros queremos crecer como institución. Queremos, por ejemplo, lograr algún modelo de sostenibilidad energética a través, por ejemplo, de lo que es paneles solares. Entonces, quisiéramos que esas puertas se puedan abrir tal vez ahora con esta carbono neutralidad que vamos a recibir, entre muchos proyectos que tenemos planificados. En el caso de las escuelas, la primera en el país en obtener este galardón fue Chimirol de Rivas, por lo que este premio en secundaria sería también para una institución en Pérez Celedón.